No sé si esto será mucho No sé cuánto nos podrá durar Guardar tu último cartucho Por si algo de esto sale mal Quizás no entiendan lo que pasa acá Quizás no ven lo que yo veo vos De pronto el aire se hace lento Y me lleva, me marea, me enloquece cuando veo el sol Lo sé, hay química entre los dos Química entre los dos Hay química entre los dos Yo nunca imaginé que esto iba a suceder No, 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 no Yo no sé muy bien por qué No me importa la razón Si esto pasa, después pasa algo Hay química entre los dos Hay química entre los dos Oh, 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 oh No puedo más, como no me ves No puedo más, el piso se mueve No puedo más, y está al revés No puedo más, como no me ves Química entre los dos Química entre los dos No sé, hay química entre los dos Hay química entre los dos Hay química entre los dos ¡Oh! ¡Gracias, Tutores! Amor puro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!